Todas las mujeres paraguayas, precisamente para celebrar este día tan especial, queremos rendir homenaje a las compatriotas. Mostramos ya su heroica actuación desde la época de la Guerra Grande, tanto que le valió la mención del propio Papa Francisco, quien solicitó se le otorga el premio Nobel a la mujer paraguaya por su incansable lucha por la patria y por la cultura. Este es el informe. La mujer paraguaya se ha caracterizado desde siempre por su incesante lucha por defender a la patria y a sus hijos. Con espíritu de hierro y con un inigualable coraje, llegaron a empuñar armas como los soldados en las batallas de la guerra contra la Triple Alianza. Las residentes no solo donaron sus joyas para financiar la contienda, sino también luego de quedar el Paraguay en ruinas, lograron levantarlo con mucho sacrificio y asumiendo ellas la responsabilidad de revivir nuestra nación. Hoy, a más de 100 años de aquella devastadora guerra, las mujeres paraguayas siguen enfrentándose a los embates de la vida, logrando heroicamente mantener un hogar a pesar de los múltiples obstáculos. Doña Teresa Arzamendia, de 55 años, es un vivo ejemplo de que todavía existen las residentas, pues con esfuerzo y empeño en sus labores en la chacra, crió a 11 hijos en esta modesta pero cálida vivienda en Itá. Toda su vida fue agricultora y junto a su esposo continúan sosteniendo su hogar, que cada vez tiene más integrantes. Nosotros somos agricultores, yo con mi marido produjo la tierra, sembramos maíz, poroto, manteca, chaucha, así, mandioca. Día a día ustedes se despiertan muy temprano, trabajan todo el día, ¿es así? Sí, todos los días no levantamos, yo a las 4 de la mañana tengo que levantarme porque tengo hijos que trabajan y debo preparar todos los desayunos para que ellos lleven y luego ya me marcho a la chacra. ¿Cuántas personas más o menos tienen que preparar así todos los días? Y aquí tenemos casi entre 15 y 16 están los grandes. Cocinar desde temprano entonces ya para que alcance todo bien. Sí, así es. Bueno, y el menú de hoy entonces es poroto con queso. ¿Y tortilla o este de media mañana? Este de media mañana. Ah, guau. El cultivo de maíz, mandioca, anteriormente de poroto y de algodón, además de la cría de animales, fueron sus labores de toda la vida y lo que permitió la manutención de su hogar. ¿Y hace cuánto tiempo ya está con su señora? ¿Cuántos años? Ni siquiera se ha acuerdado. Ya está olvidando. Está ahí cada vez más. Pero siempre trabajando mucho para poder ayudar a su familia, mantener este hogar que tiene. Todo el día. Pero un feliz. Sí. Teresa, junto a otras mujeres campesinas, en homenaje a la mujer paraguaya, todos los años se reúne enfrente al Panteón de los Héroes para donar a los más necesitados sus productos que cosechan todos los días. Sí, estamos trayendo nuestro producto desde nuestra propia chacra, reivindicando a las mujeres paraguayas que habían levantado otra vez el Paraguay. Y estamos repartiendo nuestro producto a los niños y niñas del Paraguay también. No en vano, el Papa Francisco expresó que en toda América la mujer paraguaya es la más gloriosa, no por haber estudiado más que otras, sino porque supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales, exteriorizando así su deseo de que se le otorgue algún día el premio Nobel por haber salvado la cultura y la patria. La historia de la mujer paraguaya está marcada de heroísmo, fortaleza, valentía, de sacrificio, virtudes y valores que hasta hoy se ven en los distintos hogares, donde la mujer hace de madre y padre al mismo tiempo, de esposa, de comerciante, de ejecutiva, doctora, maestra, empresaria, agricultora, ama de casa, artesana, todo para construir un Paraguay mejor. A nuestras legendarias y actuales residentas, nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento.